Y para cumbia peros Borracho y adolorido Yo me la paso pensando en ti Sufriendo, extrañándote Vivo mi vida de cantina en cantina Ese amor que por ti siento Lo llevo clavado en mi corazón Ni con mezcal te olvido mujer Me estoy perdiendo por tu amor Mi vida se acaba Yo fui el culpable de perder tu amor Ni con mezcal te olvido mujer Me acabo botellas para olvidar tu amor Vivo mi vida de cantina Lloro día a día Por despreciar tu amor Cuando fue mío ¡Tamborcito!